Y empezó, empezó la segunda parte, señoras y señores. Estamos aquí en la gran final, la gran final de arriba de 35 años, el Rolito y la acción San José. San José está poniendo 2, el Rolito, 0, San José. Bueno, aquí están las acciones de este segundo tiempo. Con esta gran final, con esta piratura con más pirámides ahí, en la categoría arriba de 35, el Terano. San José viene más intenso, con más ganas de gol, porque está correcto, como les dije anteriormente, está ganando 2-0. Y parece que San José quiere el empate, pero el Rolito no te presta el balón. ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos! ¡Qué raro! ¡Finalmente, ah! ¡Finalmente, ah! ¡Qué jugada, hombre! ¡Qué jugada esa! Y ahí está. Favento, 3. San José, 0. Ya viste, increíble como el portero la rechazó, pero otra vez, el segundo intento. Ya se miraba, ya, por eso yo quité la cámara de ahí, porque ya se miraba la trayectoria de Gol, ah! Exactamente. Y una vez más estuvo ahí, ya que el primer tiro fue una chilena, del... ¿Quién más? La pistolera. Increíble. Bueno, este, 3 goles a 0 a favor del Farolito, y ya en el segundo tiempo, ya ha sido la pausa. E ir descontando. Bueno, seguimos con más videos más tarde.